Bienvenidos, bienvenidos a una nueva clase de música. Yo soy el profe Elías Gaete Ledesma y siempre te recuerdo que tengas afinado por sobre todo tu instrumento porque pasa muchas veces que vos estás tocando tu instrumento, estás haciendo y muchas veces no concuerda. Entonces es porque por lo general le falta afinar también. Te voy a dejar acá también unos enlaces donde estoy teniendo también algunos materiales para poder afinar tu instrumento por sobre todo y todo lo que esté al servicio como para poder ayudarte a tus clases. Yo lo que siempre busco es que todo lo que estemos haciendo, todo lo que estemos practicando sea lo más útil posible y que si es que lleva un poquito más de tiempo también con las clases que vamos desarrollando, que de igual manera sea lo más provechoso también para vos. Te recuerdo también siempre que si te está haciendo de utilidad esto, que puedas compartir con la gente que creas también que le va a servir. Yo sé que hay muchos músicos, hay mucha gente también realmente que está con su instrumento y que está necesitando también de algunas clases también de técnica y para eso también estoy, para ayudar por sobre todo. Y entonces empezamos con una nueva clase de música. El día de hoy quiero enseñarles la música de Lía Mariana. Vamos a estar practicando con nuestra guitarra y vamos a hacer en la tonalidad de Do Mayor. Vamos a estar practicando, ¿sí? Entonces quiero que me acompañes. Vamos a hacer paso por paso para que vayas entendiendo y cualquier cosa, si tienes alguna duda, me puedes dejar también acá en los comentarios y estamos al pendiente siempre. Y después espero también tu video para ver qué tal vas con tu evolución. Así también entonces para saber qué tal te está ayudando con estas clases que vamos desarrollando, ¿sí? Así que empezamos. Para empezar entonces vamos con el primer dedo en la primera cuerda en el tercer traste y después el tercer dedo colocamos en la segunda cuerda, pero en el quinto traste. Entonces serían estas dos cuerdas. Y vamos a hacer juntos eso, ¿sí? Sería Serían cuatro veces esas. Sol, 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 sol. Y se acentúa más en el segundo. Sería Sol, 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 sol. ¿Sí? Hacemos juntos eso. Sol, 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 sol. Sol, sol. Y así quedaría. Vamos a hacer cuatro veces eso. Y después lo que hacemos es bajar dos trastes. Y colocamos este en el primero y este en el tercero, siempre en la primera y la segunda cuerda. Y vamos a hacer dos veces. Y después al aire, la primera cuerda, sin apretar. Y el primero que vamos a colocar en la segunda cuerda, primer traste. Dos veces. Entonces quedaría de esta manera. Cuatro veces el primero. Dos veces este es. Y dos veces este. Más lento. Sería Sol, 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 sol. Fá, 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 mi, mi. Bien, como te había dicho entonces, colocamos este en el tercer traste y este en el quinto, ¿sí? Y va a ser cuatro veces. Sería el Eso creo que practiques bien porque esa es la introducción de esta canción, ¿sí? ¿Vamos a ver juntos? Lento. Un, dos, un, y. Dos, tres, y. Dos, tres, y. Dos, un, y. Te das cuenta que el primero es Y después recién el tiempo fuerte Eso quiero que tengas en cuenta Porque así es Entonces, como siempre te explico en música Nosotros tenemos los tiempos fuertes Y tenemos los tiempos débiles también Que siempre se van haciendo En esta música Entonces nosotros empezamos con un tiempo débil Y después vamos al tiempo fuerte ¿Sí? Vamos a la siguiente parte Bien, la siguiente parte Para repasar otra vez La anterior era ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora Es ir el primer dedo en el quinto traste Y en la primera cuerda Y el segundo dedo Vamos en la segunda cuerda, en el sexto ¿Sí? Y vamos a hacer cuatro veces otra vez El primero débil Y después el segundo va a ser fuerte Pam, 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 pam Otra vez Tres y Otra vez Tres y ¿Sí? Y después vamos a agregar otra vez El que hicimos el tercero, el quinto Y después el primero, el tercero Sería de esta manera Dos veces Y dos veces ¿Sí? Entonces, tres y ¿Sí? ¿Te acuerdas que en el primero hicimos En el tercero, el quinto ¿Sí? Después lo que hacemos es Tomar quinto, sexto Pero agarramos también El tercero, quinto Y el primero y tercero Que hicimos hace rato Sería entonces ¿Sí? Esa misma posición es lo que estamos haciendo ¿Sí? Y siempre es primero, tercero Primero, tercero Acá también Y acá primero y segundo Porque los trastes están ahí al ladito ¿Sí? Entonces eso es para que tengas en cuenta Hacemos entonces esa pequeña segunda parte Juntos Quinto y sexto Y tratando de que suene bien claro cada uno ¿Sí? Nada de ¿Sí? Buscando siempre la sonoridad en esto ¿Sí? Para hacer que lo hacemos juntos Hacemos ahora con la introducción O sea, la primera pequeña partecita Y la segunda Sería entonces Tercero, quinto Y ahí subimos quinto, sexto Tres Y Otra vez Primera parte Tres Y Subimos Eso sí Y eso lo que tenéis que lograr Es que suene lo más justo posible O sea Pues ¿Sí? Juntos tienen que ser el otro Tres Y ¿Sí? Y como te había dicho hace rato Cuando es uno, tres Entonces es abierto Así que es el segundo Ahora En el quinto, sexto Ahí es primero y segundo ¿Sí? Entonces Vamos a la siguiente parte también ahora La siguiente parte Haciendo una recapitulación desde el principio Era Ahí vamos al séptimo Séptimo traste En la primera cuerda Primer dedo Segundo dedo En el octavo traste De la segunda cuerda Y vamos a hacer ocho veces ¿Sí? Para esto El tiempo fuerte va a ser El segundo que estemos tocando Y el séptimo también ¿Sí? Entonces quedaría de esta manera Esos acentos van a agregar ¿Sí? Hacemos juntos Tres ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros lo que hacemos Y no va teniendo sentido ¿Sí? Entonces cuando alguien te va a acompañar Sería mucho mejor Que le agregues ese acento En la segunda O sea, en el segundo toque Que estamos haciendo Y en el séptimo Son ocho veces Que se hace esto Bien, ya hicimos ya Entonces ocho veces Séptimo octavo Después vamos otra vez Quinto o sexto En el mismo lugar Dos veces Y después Tercero Quinto otra vez Dos veces Y después Primero Tercero Otra vez Dos veces Y después Al aire Y primer dedo otra vez En la segunda cuerda Una vez ¿Sí? Entonces quedaría de esta manera Tres Y ¿Sí? Hacemos otra vez eso lento Tres Y ¿Te das cuenta que el ritmo Por ejemplo es Sí Ahí tiempo fuerte ¿Verdad? Después Rápido ahí Y después Es ahí lento Y este Más rápido Entonces cae el tiempo fuerte En el último Ravés ¿Sí? Entonces Ahí cae el tiempo fuerte ¿Sí? Hacemos juntos En el último traste Y octavo ¿Sí? Ocho veces eso ¿Sí? Y tiempo fuerte En el segundo Y en el séptimo Entonces quedaría de esta manera Hacemos juntos Tres Y coloca tu dedo Tres Y Otra vez Colgadas Tres Y Otra vez Un Y Nos hacemos lento Empezamos Tercero Quinto Un Dos Un Y Subimos Dos Segundo Ravés Y Más rápido Un Dos Un Y Otra vez Otra vez Con el demó Bien Eso hace dos vueltas Esas dos vueltas que hicimos Luego ya son las veces Que se va repitiendo ¿Sí? Después vamos a lo que es La parte cantada De esta canción Que vamos a hacer también En la punteada ¿Sí? Vamos juntos entonces Haciendo eso La siguiente parte Vamos En la tercera cuerda Al aire Una vez Y después El tiempo fuerte Sería el primer dedo En la segunda cuerda Primer traste Y tres veces ¿Sí? Entonces quedaría De esta manera Después El primer dedo Subimos al tercer traste Y dos veces Hacemos En la segunda cuerda Siempre Entonces Y después Le agregamos El tercer dedo En el quinto traste Una vez Entonces quedaría De esta manera ¿Sí? Vamos a hacer lento Eso Tres Y Bien Hicimos entonces El Tercer dedo En el quinto traste Después cambiamos El tercer dedo En el mismo lugar Por el segundo dedo En la segunda cuerda Y el tercer dedo Vamos a colocar En la primera cuerda En el quinto traste Entonces quedaría De esta manera Tres veces El segundo dedo Y tiempo fuerte En el segundo Después Una vez En la Primera cuerda En el quinto traste Y después Dos veces Tres veces Perdón En el tercer traste ¿Sí? Y en este también Hacemos el tiempo fuerte En el segundo Reposamos eso Porque después Se le haría Una vez más Entonces sería Y ahí se hace otra vez Dos veces Eso se hace ¿Sí? Entonces Acuérdate siempre Quinto traste Entonces En el mismo lugar Hay primera cuerda Y segunda cuerda Es lo que se coloca Bien Hacemos entonces Dos veces ¿Verdad? Después Colocamos El tercero Ahí otra vez En la segunda cuerda Quinto traste Eso ¿Sí? Y acento En el segundo Cinco veces Y después El primer dedo En la segunda cuerda En el tercer traste Una vez ¿Sí? Y después Vamos el cuarto dedo En el sexto Traste De la segunda cuerda Una vez Y después Otra vez El primer dedo En el tercer traste Entonces quedaría De esta manera Una vez Una vez Tercero Tercer dedo Y ahí cae el robo del tiempo fuerte ¿Sí? Repetimos Cambia Tercero Tercero La siguiente parte Hacemos al aire otra vez La tercera cuerda Y vamos a agregarle Tres veces La segunda cuerda Al aire Con el tiempo fuerte Con el tiempo fuerte En el primero Entonces Sol Si 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 Eso Después Después Dos veces Primer dedo En el primer traste Y tercer dedo En el tercer traste Entonces Eso Si Bien Como dijimos Cambiamos otra vez Ahí tercer dedo Por el segundo dedo En el mismo lugar ¿Sí? En la segunda cuerda Y después El tercer dedo Colocamos En la primera cuerda Al revés Y el primer dedo En la primera cuerda En el primer traste Sería Entonces Ahí cambiamos Es como el otro De hace rato Solamente Que dos trastes Abajo Cuatro veces Y acento En el segundo Una vez acá Y dos veces acá Tres veces Entonces Vamos sumando Eso Hacemos raves Desde la parte Cantada Sería Tres Y Sube Repite Tercero Ahora baja Siente parte Sube acá Segundo dedo Exactamente Después la siguiente parte Vamos en el tercer traste Vamos ahí entonces Cuatro veces Acento en el segundo Y después Y después Tercer dedo En el quinto traste Una vez Y después Tres veces Acento en el segundo Hacemos entonces Otra vez acá Entonces Repasando un poquito Antes Era el Sube ahí Ahí subimos Ahí subimos entonces Al tercer traste Y es lo que Estábamos Praticando Eso sí Cuatro veces Bien 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 entonces Nos quedamos en el Ahí entonces Salteamos Vamos a la segunda cuerda Y colocamos ahí Tres veces Y acento en el segundo Y después En el sexto traste Cuarto dedo Dos veces ¿Sí? Y después Una vez Otra vez El primer dedo Y vamos En el quinto traste Tercer dedo Y nos quedamos ahí Entonces Repasando sería Con la parte anterior Saltamos la otra cuerda Y después Bajamos Al primer traste Una vez El tiempo fuerte Ahí ¿Sí? Entonces Repasamos Ra de esa parte Segunda cuerda Eso sí Y siempre acuérdate De los tiempos fuertes Que tenemos En esta música El segundo Ahí fuerte Ra Y después Acá en el segundo Tiempo fuerte Y tiempo fuerte Hacemos entonces Un repaso ahora De lo que estábamos Viendo recién Quiero que Atiendas bien Siempre los tiempos Fuertes Y los tiempos débiles Que te digo Que la música paraguaya En cualquier repertorio Te va a ser Muy 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 útil Que sepas también eso Para poder entrar Y para que alguien Te pueda acompañar Por sobre todo Con estos repertorios Esta música Por ejemplo Está en do mayor Lleva sol Y lleva fa mayor Entonces cualquier guitarrista Que te pueda acompañar También sin problemas También puede estar Haciéndolo también Yo sé que Algunos guitarristas Por ejemplo Tienen a su familia Eso que le puede acompañar También entonces Sin problema También con esto O algún amigo O alguna amiga Que les puede acompañar Sin problema También con Con estos repertorios ¿Sí? Entonces Hacemos esa segunda parte Que era el Hacemos junto a eso ¿Sí? Vamos a ir haciendo Un poco lento Y vamos a ir haciendo Con más velocidad Para ir practicando eso ¿Sí? Entonces Sería Un Dos Dos Un Y Vemos ahí Eso De ahí cambio ¿Sí? Entonces Eso quiero que tengas Siempre en cuenta Eso después Repito otra vez Entonces Hace dos veces Y después La introducción Que estábamos haciendo También hace dos veces ¿Sí? Y eso se vuelve Y se vuelve a repetir Entonces Musicalmente Nosotros Ahí ya tenemos Ya completa Ya la canción Entonces ¿Sí? Entonces Quiero repasar Otra vez contigo Esto Y después Vamos a hacer La música completa También Para terminar Con este video También ¿Sí? Entonces Hacemos otra vez Esa parte Y después Vamos a ir haciendo Completos Raja ¿Sí? Hacemos entonces Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Repite Repite Tres 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 Bien, super, super, super bien Este tema puedes añadir también a todos los otros repertorios que estamos practicando Y que puedes presentar también eso entre amigos Puedes tocar también como repertorios sin problemas también Ya que lo que busco es eso Que puedas acrecentar tus repertorios para poder tocar Y también que siempre saques la mayor cantidad de sonido a nuestro instrumento Y por ejemplo, si quieres utilizar púa también sin problemas También incluso puedes usar también con los dedos sin inconveniente Lo que te sientas más cómodo Pero más adelante te llevo y te sugiero que vamos a utilizarlo mucho también esto Entonces para que tengas en cuenta Hacemos entonces, hacemos el principio Un, dos, un, y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ¡Gracias! ... Ahí largo y después ... ... ... ... Do mayor. Bien, seguro que esa última parte no te esperabas, pero es más lenta esa parte. Y Do mayor. Y ahí termina este repertorio, ¿sí? Espero que hayas entendido. Cualquier cosa también me puedes dejar acá en los comentarios sin problema. Y la mejor recomendación que te puedo dar con este repertorio y con todo lo que estamos practicando siempre es que cuando colocas los dedos en la mano izquierda siempre sea primero esto que la mano derecha, ¿sí? Porque de nada te sirve, por ejemplo, que vos acá ya estés preparado y que esto todavía no estés haciendo. Por ejemplo, el... Ahí. Entonces, subir primero acá los dedos y después recién tocar, ¿sí? Entonces... Nada de... Y te suena así porque no están preparados todavía los dedos. Entonces, para que tengas en cuenta eso también. En todos los repertorios, en todo lo que vamos haciendo, contarle que te pueda ayudar con esta clase que vamos desarrollando, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias por estar en una clase más de vuelta conmigo. Te agradezco siempre por tus comentarios, por los me gustas, por compartir siempre también estos videos y buscando siempre la utilidad también con todo lo que estamos desarrollando acá también, ¿sí? Ya he visto que estamos tomando más de 50 videos que vamos en todos los niveles que estamos haciendo de lo que son, por ejemplo, de violín y lo que son también de guitarra, ¿sí? Si también quieres colaborar también con algo, entonces yo también siempre estoy abierto también a eso, ¿sí? Te dejo también mi número de teléfono para que te puedas contactar conmigo y para ver también tu evolución también con las clases que vamos desarrollando, ¿sí? Yo sé que te está sirviendo bastante y si tienes alguna duda también, en los comentarios te puedo estar leyendo también y entonces para poder crecer con estas clases que vamos desarrollando, ¿sí? Le mando un gran saludo también siempre a todo lo que me están escribiendo, lo que me están enviando en sus videos también, de sus prácticas y realmente está súper, súper bien, ¿sí? A algunos siempre les falta corregir algunas cosas, pero de igual manera sabes que para eso estoy también, para poder ayudarte porque no va a ser lo perfecto de una vez. Realmente hay que practicar, hay que verlo otra vez y también entonces si es que todavía no te quedó claro en algo todavía de lo que estuvimos desarrollando, entonces me preguntas también sin problema también con todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Sin más, nos vemos en un próximo video y te espero del otro lado también siempre, ¿sí?